He roto con todo He roto conmigo He roto la cana de verme bajo su ombligo Aunque sigo cantando borracho bajo la luna Hablándole a mi padre a ver si con suerte me ayuda Lo rompí todo ahora que coño se salva Tras la tormenta llegará la calma De ser yo mirándome al espejo Gritándome a mi mismo que al taller lo quiero lejos Lo quiero lejos Huyo de mi mismo pa' no oír de la gente Pa' no ser tan diferente del resto de población Huyo de la gente pa' no ser tan inerte En esta cárcel de mierda en la que no hay salvación La ilegalidad siempre crea adicción Así se pierde la gente camino de su prisión Sociedad perfeccionista pero todo es imperfecto Y un perfecto imbécil hechizado por sus defectos Mezclo ego y alcohol Como Bow y a Hobsman Junto a inseguridades y miedos que no se van Otra noche me acuesto creyéndome el mejor Y otra mañana no me quiero levantar Es el cuento de nunca acabar Empezar, terminar, volver al mismo lugar A la pescadilla le voy a arrancar la cola A ver si así ya consigo progresar Pero pa' que progresar si este mundo va al revés Si la gente te sonríe solo por el interés Si la vida es una mierda que le vamos a hacer Beber y olvidar para volver a nacer Volver a empezar de nuevo, volver a empezar Yo soy el mejor, aquí no ha pasado na' Volver a empezar de nuevo, volver a empezar Aprendo de lo que rompo, lo siento mamá Volver a empezar de nuevo, volver a empezar Yo soy el mejor, aquí no ha pasado na' Volver a empezar de nuevo, volver a empezar Aprendo de lo que rompo, lo siento mamá